Batusi, batusi, que estás en el jacuzzi, batusi, batusi, te marcho yo de aquí. Bueno, bueno, por favor, señor técnico, pónganos al jacuzzi. Tú tienes un hombre que me vuelve loca, solo con decirlo de África yo estoy. Batusi, batusi, que estás en el jacuzzi, batusi, batusi, te marchas yo de aquí. Es tu corda venta la que te distingue, tal es un tamaño que lejos ya se ve. Batusi, batusi, que estás en el jacuzzi, batusi, te marchas yo de aquí. Lleves en sabanas y grandes praderas y te alimentas de hojas y hierbas. Batusi, batusi, que estás en el jacuzzi, batusi, batusi, te marchas yo de aquí. Percusión a cuatro Batusi, 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 que estás en el jacuzzi, batusi, 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 te marchas yo de aquí. El es mi rostro, si, él es sagrado, puede ser mi brazo, de color de piel. Batusi, batusi, que estás en el jacuzzi, batusi, 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 te marchas yo de aquí. Batusi, 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 te marchas yo de aquí. Batusi, 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 que estás en el jacuzzi, batusi, 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 te marchas yo de aquí. Batusi, 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 batusi